Yo soy el borracho alegre que llevo tres días tomando Agárrense muchachitas porque antes de enamorada comí tequila en la mano La vida me va de un trago Soy nacido de quiche, me dicen muchacho alegre Aunque a algunos no les gusten, le doy gusto el gusto siempre Por eso traigo billetes Pa' gastarlas como mujeres ¡Ándale el tombo y la burra! ¡Ándale el tombo y la burra! Bailándome mi caballo, y una cerveza en la mano Ya viene el muchacho alegre La raza me está esperando Ya viene el muchacho alegre, pero soy borracho alegre Si un día no me eche un trago, me siento nobreza y suerte Por eso vivo tomando Para no estar triste siempre Ay, 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 chiquitita ¿Dónde está el corazón? ¡Adiós, borracho! A todo borracho, tomándome mi tejido Si un trago, siento que salva tu amor Marquita suerte Que a mí nunca se me quita Me abandonaste Y dejaste un gris Y adiós De ti me dio frío Como arrancarla de mi alma Si en cada trago, quiero correrla, buscarla A todo borracho, quisiera morirme Y adiós Y adiós Y adiós Pero la muerte No me da por qué Le llevaró Ay, 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 chiquitita Por tu puto Estoy bebiendo Todos los miles de semana Y adiós Y adiós Y adiós Dime el destino Como arrancarla De mi alma Si es que la trago, quiero volverla a buscarla Ando borracho, quisiera morirme ahora Pero la muerte no me quiere llevar hoy Esto fue el que sí, vamos a seguir complaciendo con más de buena música A decirle a nuestro nuevo chicharice, puro donanguece Para toda la raza que está en la pista Así que disfrute, agarra a sus parejas y agarra a sus chelitas Y esto viene, dice... Chicharice, chicharice Me llaman el asesino por ahí Y dice, me anda buscando la ley ¿Por qué maté de manera ilegal? ¿A qué volvió mi querer? En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor Lo que volaba mi boca y mi ser Mi vida y mi corazón Ahí para la calle, listo Arriba la cerveza Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá a lo alto se acaso me ve Sabrá alegrada que tuve razón Sabrá cuando la dolié Veinte años que de sentencia me de Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero obligarme también ¿Por qué me hizo criminal? Sigue, 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 sigue Esto viene que dice así, más o menos ¡Suéltalo maestro! ¡Chicharice, chicharice! ¡Gracias! ¡Gracias!